Bueno, ahora tenemos los representantes de la última mesa redonda que hemos tenido, de nuevas palancas de atracción de clientes. Estamos con Pilo Caquerol, de Andalucía Film Commission, y María José Iparraguirre, de la Asociación de Turismo de Vallebazán, una gran amiga además. Bueno, sencillo, ¿cuáles son vuestras impresiones del Congreso de Coetur, esta jornada y media que hemos pasado en familia? Y una pequeña conclusión, resumen de vuestra mesa redonda, ¿y cuál creéis que sería el motivo o aquella invitación para que la gente venga a Coetur? ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero agradeceros por haberme invitado a venir y comentar que este tipo de reuniones con toda gente del sector que realmente enriquecen mucho, enriquecen mucho, se aprende mucho y lo que tú te crees que siempre solo pasa en tu zona o en tu… es algo colectivo en el resto de las comarcas también y de las zonas que se trabaja, en este caso, en el turismo rural. Entonces, bueno, volver a decir que ha habido ponentes muy buenos, que me han gustado mucho, porque, bueno, se ha aprendido mucho, he aprendido mucho. Y en referente a la mesa redonda que hemos hecho hoy, lo mismo, sacar como conclusión que hemos hablado y hemos comentado los cuatro, que era creerte lo que estás haciendo realmente y saber aprovechar el producto que tienes entre manos y saber valorarlo. Bueno, yo también daros las gracias por la organización, por invitarnos para poder explicar el trabajo que hacemos desde Andalucía Field Commission, cómo promocionamos los territorios como lugar de rodaje y también conocer, porque para nosotros es muy importante cuando un proyecto, un rodaje, sea de cine, sea de televisión, se lleva a cabo en una zona rural. Es una de las experiencias más satisfactorias que nos podemos llevar de nuestro trabajo, porque toda la ilusión que hay detrás de las historias, de los rodajes, pues da esa posibilidad de inyección de economía en el territorio, de empleo en la zona y luego que también estas obras audiovisuales se conviertan luego en una carta de presentación, en una de... o pueda mostrar los emplazamientos a nivel mundial, pues es lo mejor que nos puede pasar. Y luego pues aprendiendo también de tantos lugares maravillosos, de tanto esfuerzo y cariño que hay detrás de cada uno de los proyectos que se han presentado. Y por supuesto, invitar a todo el mundo a que venga el año que viene a Coetur. Ahora, esto, tenía que ir a las dos y aunque ella es navarra, que no es vasca, pero digo, mira tú, que estamos aquí con una de las cosas más de moda, ¿no? Una del norte y otra del sur. Y yo, ¿eh? Como hemos hablado mucho de nuevas... bueno, siempre que se hace un congreso, desde hace unos cuantos años ya, se habla de tecnologías. Y como una de las que... o uno de los temas más candentes, algo que más se mueve es Twitter y aquella palabra que ha revolucionado el mundo, que nadie sabía que era, pero ahora todo el mundo lo tiene clarísimo, ¿un hashtag? ¿Un hashtag del Congreso? No sé, en este momento... Pues no sé, aprendizaje de otros compañeros y el conocimiento que se ha dado la gente de todo lo que hemos participado dentro del Congreso. Entonces, en dos palabras para resumir y para ponerlo en un hashtag sería extraordinario. A mí me gusta siempre utilizar los hashtags de economía, empleo y también, ¿por qué no?, ilusión. Pues me quedo con todos ellos. Muchas gracias, no os voy a hacer más trampas, podría, pero no lo voy a hacer. Y a seguir rodando. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.